Bueno, pues vamos a ver que tal el farmeo Mira, me da Eh, no me he fijado hasta aquí en... Un dragón, ¿estás bien? Bueno, tengo que tener cuidado con el tema de los barriles y ya está Pues mira, aquí hay un Warwick ¿Ves? Pues fíjate la espalda ¿Ves? Como tiene un cuchillo Si te llevas un Warwick gris No, ya te digo yo que el normal también lleva un cuchillo Ya puede ser, ya Pues Warwick para empezar en la jungla te va guay Pues eso es que quiero... Quiero empezar con él Con él o con... bueno, con él y con el maestro allí Quiero que sean mis personajes porque Mi... es que el farmeo, tío A mí el farmeo me revienta Entonces la única calle que... Yo digo, depende de la calle La única calle que quiero son Support de primeras Intentar ver cómo me manejo En jungla Porque no hay que farmear, me refiero, no hay que estar pendiente Del último golpe Hay que estar pendiente del mapa y hay que estar pendiente de los asesinatos y tal Que es complicado Y la única calle sí que quiero es la de... La de top Porque nada más que me tengo que preocupar de una línea que me venga Bueno Y yo creo que con eso... Por eso es... Yo creo que con eso podría empezar a hacer ranker Con esas tres posiciones Medellamente defendida Creo El farmeo Pero bueno, vamos a ver el farmeo Eso es lo primero Eso es lo primero del todo Ahora me subo otra cuenta, eh Yo te ayudo con la pantalla No, tío, es que... Es que si no me la vas... Me vas a... Yo lo iré Es morfear Ahí estamos Yo no quiero Yo no quiero Quita coño, que no veo al bicho Ahí estamos Falmeo Vale, buena Vamos, poco a poco Mierda, se me ha ido un farmeo ¡No! La Q no la farmea bien ahí Qué rabia Vale Es que claro, tengo estas pendientes de farmeo al principio Y me cuesta... Sí, o sea Y me cuesta mucho No... No te fijes en el otro, tío Lo que estás haciendo No, no Ya, ya, ya Pero... No es simplemente eso Me refiero... Tengo estas pendientes también de la calle Y ya... La vi de la calle a la vez No puedo O sea... No me da la vida Los... Los barriles de Gunplank Si le pegas la Q también te da cargo Los Guards también ¿Sí? ¿Si me los cargo? ¿Con ellos? Vale, vale, vale Vale, voy a dejarlo ahí Como de farmeo 20-14 Vale, vale ¡Bien! ¡Vamos! No quiero gastar maná Así que no quiero presionarle ahí en la... En la torre Vale Vámonos Me curo un poquillo Ahí, ya que no tienes maná ni poti Me diría, ¿no? Me diría, ¿no? Me diría de que hicieras a torre y baquearas tranquilamente Vale 24 No necesitas ni tirar el teleport Puedes ir caminando No, hombre... Bueno, el teleport no lo voy a hacer, claro Como está la línea ahí, bueno... Es tontería, sí Vale, pues... Cuando te está tirando la línea muy pa'lante Y ves que te va... Que vas a perder mucho en torre Entonces sí lo usas Sí, sí Pero si es para perder dos minions O tres No te... es necesario ¿Ves? Ahí te ha pusiado un Teral Away Tira el teleport ¿Sí? Sí Mira todo lo que hay ahí en torre Buena esa, cojones No, esta ha sido mala ¡No! ¡Qué rabia con la Q, tío! No... Torre, hija de... Otra más... Voy a poder hacerla con la Q Pero esta sí voy a poder hacerla con la Q Hija de... Putin Venga, ya llevo 54 cargas 60 cargas, ¡vamos! ¡No! A partir de las 100 cargas y el brillo Ya te puedes pegar, no te empandes Que mal Para tralear un poco Vamos a poner esto aquí Ya, ya se nota, ¿eh? 72, ya se nota el arma Me tengo que ir de aquí, tú ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Ahí la cago un poquillo Worsky, hijo ¿Me ayudas? Vale, viene, viene Perfecto No, pero no vengas ya No vengas ya, Melon Mátalo Mátalo, mátalo Mátalo Mátalo, mátalo Bien Vámonos Espera ¿Qué? Ha muerto un enemigo Bien, bien Tengo 400 No puedo todavía cogerlos No, no puedo Me tengo que ir ya A lo mejor si voy a utilizar flash El Warwick lo que está haciendo ahí está mal Es quitándome far, ¿no? Nada, da igual Se va, se va, se va Se va, se va No se lo Yo estoy cogiendo ahí Como no tengo La trinidad te da Es con el brillo también Te da daño Te da movilidad Velocidad de ataque Vida Manao La trinidad, vale Puedes farmear más fácil que con el guanteleto Bueno, guanteleto al hacer un efecto en área Es que me dicen los Yo de momento no tengo cogido todavía la Este no para de abormir, el cabrón Me baja la vida ya Es que se entera 78 ya tengo Vale, ya prácticamente La Q Ya me cargo los minions de un toque Nada, va por mí, eh Va por mí, no me puedo acercar ya a esto No me puedo acercar, ¿para qué? Farmear uno más Me saca 6 de farmeo Fue ahí tranquilo en bajo torre No te va a matar ni nada Si te intenta divear de alguna manera Si te tira la ulti y ves que Pasa de esta línea de la torre Cuando te tiras la ulti lo real empiezas y empiezas a pegar Si te divea y la torre le está pegando a él Vale Es que no puedo perder farm No te preocupes Perder el farm Ahora mismo lo ve menos O sea Mientras tú los minions que cojas los cojas con la Q No, no las estoy cogiendo con la Q No me deja cogerlas con la Q Ahora cuando empuja en torre No puedo Puedes acercar poco O sea, no... Míralo Uti, 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 uti W y pégale No, me revienta, me revienta, eh No puedo acercarme No, no Vete, 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 vete No puedo acercarme Me has echado más para atrás Él acaba de gastar la Q Si, pero me estaba yendo por la derecha O sea, pero... Por el lado... Por el este lado Pero... Va muy a saco por el Maze Se nota muchísimo Bueno, 44 segundos no me da tiempo a hacer teleport A ver, es que tengo 81 Venga, voy a sentarme a coger las Q Y ya está Paso del tío Me da igual la vida Vamos Lo que pasa es que no le tengo nada más muerto tampoco al tío este No llego Si ves que te jode mucho con una Stab Y le reduces todo el daño que te hace Mira, si no... Vale Otro más Bueno... Tenemos esto aquí Nivel 9 No, vamos para atrás No puedo... No puedo... No puedo... Está atacando demasiado rápido, eh Nah Evelynn. Estoy aquí con evelynn también Muy en la puta tío Tío Necesito ayuda de mi amiguín. ¿Que esto tengo ya? Vale. Me han dicho que voy a la Trinity primero, ¿no? Si. Si ves que te está jodiendo mucho el Gunplan, hazte la Stabi Ninja. Que con eso reducirás mucho el daño. ¿La qué? No, de momento... Es que si me vienen dos, estoy jodido, pero bueno. Si me vienen dos, estoy jodido. ¿Tengo ya el teleport? Sí. Si, está corriendo mucho ya, eh. Me va a costar mucho matar a este tío. Ya tengo el 100 de la... No te centras en matarle. Cientrate en farmear. Ya, pero es que tengo que farmear bajo torre. No puedo hacer otra cosa. No puedo acercarme a él, me arrebenta. Con el brillo puedes farmear bajo torre. No puedo acercarme. Bueno, ahí saco la Q. La Q más para arriba. Vale, ya le voy metiendo con la Q, eh. Ya le voy metiendo con la Q. Lo voy de aquí. Vale, me sigue bajando mucho la vida, sí. A ver si viene el walkie, por dios. Estoy yendo, estoy yendo. Ya, pero debería venir el que debería venir. Ves contra él. Ves contra él. Ves contra él. Ves contra él. Este es el agua del hombre. Me pongo esto que no quiero que me mate ya. Esto es los huevos, eh. chul. Ves contra él. Hija de puta. Ahora vienes, tío. Ya está, también lo tiene. Buena. Ahora viene el cabrón, gracias. a ver los concha ya no, la he guaino tío, la he cagado pero fuerte vale, me voy ya ya tengo 1.053 marca tío, 1.053, ojalá 1.053 pero si de ataque yo creo que a lo mejor también viene bien 1.053 no me estoy haciendo nada la torre de arriba, fuera vale, vale ya voy haciendo daño con la Q no, no, no ahora lo tengo joder ahora lo tengo retenido no, pero la poca velocidad que te da la bifo ya va bien Ya cuando tengas la trinidad vas a pegar mucho, vas a correr. Yo cuando juego a la primera auto. Vamos, vale. Terreta, de arriba, pues... Te suben, no te pasas. Si, ya subo, ya lo he visto, ya subo. Listo, oye, pégale, pégale. Ah, vale, vámonos. Dos segundos, vale, vamos. Ya tengo ulti. A esperarnos aquí. Viene, viene el otro, vámonos ya, ¿no? ¿A por quién vamos? A por Yasuo, si se acerca. Vale. No, me ha ido mucho, ¿verdad? No, no. No te vayas, no te vayas. La Q, la Q. Ahí está. Buenísimo. Vamos. Una buena trinidad. ¿Si? Es verdad. No, ya está. Es para salvarte eso, que se escapa un poquito. ¡Corre! Va ahí, va ahí este. No, no, va. La Q es grande, la Q es grande. Que ca... ¿Ha tirado la ulti ahí, loco? Hombre. No te coma nada. Esa cifre, hombre. Esa cifre había que hacer el gran. Ya. Ahora pones aquí. Ya está. Es que la tenía la rata muy cerca, y está muy, muy tocada. Has hecho bien, pero hazla a ella, vale. Te has llevado un shutdown. Vete, vete, que es un teleport este. Si, pero es que... Tengo más chiquitines yo. Bueno, pero no tengo más nada. No tengo más nada, no tengo más nada. Ahora, bueno. Tengo yo, tengo yo el teleport, eh. Te puedo cubrir este en el gran, vamos. Ya si te lo guardas por otro momento. Bueno, vale. Espérate un momento. Vete, espera, espera. Ahora. Tú vete, vete, vete. Se ha ido para abajo. Deberías irte para abajo, tío. Limpio esto y me voy. Abajo no debo de estar porque la chaya no me está dando ningún tipo de ventaja en línea. Entonces tengo que sacar ventaja en otra línea. Aunque ahí nos tiren una torre, si yo bajo, tiene más probabilidades de que nos maten a los dos, de que nosotros matemos a los. Ya. Entonces no voy a sacar ventaja en una línea en la que el ADC no tiene daño. Entonces tendría que yo apretarme. No. No sé cómo estamos haciendo, tío. Tienes que rotar. Tienes que seguir aumentando las cargas para tener más daño. Y los otros cuatro tenemos que aguantar las otras dos líneas. En plan dos y dos. Vale, ya tengo la Trinity. Después de la Trinity, ¿el rostro espiritual o la coraza de un muerto? Hazte el... La coño, ¿cómo se llama esto? Hazte las Tabi. En español, tío, pero es que no sé lo que me estás diciendo. Me llaman así las botas, las Tabi Ninja. Mierda, me he hecho unas botas. Dale a Mercurio. Dale a Deshacer. A Deshacer. Aquí está. ¿Ninja? Sí. Tabi Ninja. Vale. Vale. Dos mil cuatrocientos. Esenciales. Corazón de hielo. Gloria justiciera. Vale. Gloria justiciera. Y eso te da la capacidad de movimiento al activarla. Vale. Mil cien, que no puedo todavía. Bueno, me queda... Bah, me quedan ciento ya. No, no. Tengo que farmear. Vale. Venga, voy para arriba ya. Tienes. 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 No, eh. Te compone a plazo. No se ha movido. Ya nada, me ha acabado. O sea, ya nada. Leonita me ha roto en igual. Eso vale, tío. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Se Fue la Evelyn. Vale. He... con Leona. Si. Vamonos. Este tío está... Lo vamos Chahaya alante que está solo y lo matando. Está todo esto y lo matan destructivamente... ¿Qué otra la powiedzieć? No están, aquí. ¿de vez? Abajo tenemos un 2 contra 1 contra el Twitch. La tía esta nos ha querido pegar. Dao unas driven y nos ha querido pegar. Vale, ahí está Leona. Tengo león aquí Y se va Pues matamos a esta Adelántate un poco que vaya a pegar Si, estoy haciendo así como que no quiero A ver si va por Lo matamos Si, parece que si Si, si meto ya Si meto Si meto Le he metido 4 viajes y me lo he cargado Ya subo Si se te pega Si no te pega Tú sigue farmeando No, viene Leona Te he esquivado Chiquitina Te la comes Uy Vale Ya voy metiendo Como se nota Son 3 curs Y lo he bajado ¿Has visto ese flash que pegaba adentro de la hierba? Lo importante que ha sido No, estaba No tenía la pantalla suficientemente tan grande como para ver tus movimientos Tío, estaba En la esquina yo No me había dado ya ni para verme A mí Él ha flasheado para pegarme el básico Cuando él ha flasheado Cuando él ha flasheado y me ha metido el básico Yo para que no me pegara la Q He flasheado dentro del arbusto Porque con suerte no tiene visión en el arbusto Como para determe la Q Y no tenía visión Para no verte, ¿no? Claro Cuando no tiene visión no me puede pegar Leona Ah, me tengo que ir que tengo Dos mil y pico De oro Está también Leona aquí Está Leona aquí queriendo Está el guardo Está bien por aquí Va Leona y está también la rata Vale, aquí hay tres Vale, después de la gloria Justiciera Hace el rostro espiritual o O el casco El rostro, el rostro me gusta más El rostro va bien porque te dará el sustento Ahí está Vale, el casco me da algo Única de otorgar el 75% de movilidad Vale Voy, voy, voy Buah Será que me deja Que no se vaya Alas, ya está En cartanitas te viva nadie No me coge yo esto Bueno Vamos 342 Vamos para arriba 342 348 Vámonos Gambla no está Estoy por hacer Me lo voy a hacer De hecho Esta partida la voy a jugar Para ti Para ti Para Warwick Que se los quedáis bien Para ti Voy a ponerlo aquí Voy a hacer una gloria Para darte velocidad De movimiento Si lo tengas más fácil Para ver aquí Tú tienes que intentar matar Cuando estemos en base Sin alejarte Si los tienes a huevo Para pegar Tienes que pegar Primero la Rati Y luego la Evil Vale Viene Yasuo Y vienen dos Por aquí En este caso El Yasuo En este caso Si El Yasuo Bueno Van los dos Igual No me ha llegado a ver No te ha llegado Es que no sé si ir para abajo No se ha ido Pues empieza por el Gangplank Si se te mete el otro Viene el ¿Quieres hacerme la Anchoa? Si Te está buscando No se Te está buscando No voy para abajo No hay nada Pues me quedo Voy para medio Vale vamos Vamos para medio Voy yo detrás de él También Voy por aquí Voy por aquí Nada Te tienes miedo No Te da la vuelta Cabrón Hijo de puta Me han dado Toda la vuelta Entera Ahora es mío Me ha dado toda la vuelta El cabrón No tengo manada No tengo manada Te tengo que para atrás No tengo manada Sí, sí, sí Vámonos para base Son muchos Estamos ahí igual Para tener visión de la línea Son muchos ahí Voy a poner también yo aquí uno Me voy Dos mil Bien, bien Vale Y ya Voy a cogerme todo Ya está Esa es defensa No hay amanecer Sin oscuridad Vamos para el medio otra vez ¿No? O voy para arriba Es medio defender Porque arriba lo tienes puxado Y te van a ir Vale Abajo está muy puxado Y ahí en medio La vuelta es que no puxado Y vas a tener Vámonos Vale No es que les vaya seguro Están tres en medio Y tres abajo en la junga Los de la junga Los tres que están ahí abajo No sé qué hacen No sé si Voy a lim... No sé si me da tiempo a limpiar aquí No, va, Zoe Tranquilamente Lo que creo que puede Que estén en el Nash Aunque hay dos en el Nash No te dejes que te lo lleves Están todos aquí Ah Ahí está Se van Pues nada Tiramos torre, ¿no? De una cola, pumba Ves, ves a tomar de una cola, es otra Vámonos No me dejan, no me dejan, no me han dejado No me han dejado ni tirado la ulti No me han dejado ni tirado la ulti No me han dejado ni tirado la ulti Para aguantar Que dijeros Ah, bueno, ha tirado a torre por lo menos Torre y dos muertos Que buena la Torre Si, se la ha cargado Muy buena Están yéndole a ella No, no, no Hay que defender ahora, ¿no? Se han cogido Nassos Si, hay que defender Necesito se ha tentado Vale Vámonos Al medio Vámonos Vámonos Caer Sigues ¿Que es abajo? Ah, mierda, ¿abajo? Ya, bueno. Pues vesa Que es aquí ¿Aquí hay seguro? ¿Con todos estos que hay aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si ustedes no quieren pillar los pies. ¡Ah, esta ya hay en caren de mala! ¡Joderna! 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 ¡Vete! ¡Vete subiendo ya para arriba! ¡Voy! Yo defiendo abajo con el Warwick. Y con la Thor. ¡Vuestra correda ha sido destruida! ¡Espero que os ganen más! ¡No mierdas! ¡Ha muerto un enemigo! ¡No ha sido un dictado de forma peligrosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Ah! ¡No! ¡Deja de puta! ¡La torre me la ha quitado! ¡Vale! ¡Gambland no está por aquí, eh! Ah, sí está! ¡Ah, sí está! ¡Ah! Y no creo que esté solo ya, porque no vea ninguna Nada más que veo a la rata Bueno, la Belling no está La Belling no está muestra y los otros dos no estaban abajo Mira donde está el Leon Mira donde está el Yasuo ¡Buah! ¿Qué hacen aquí todos? No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba La torre ya está, es lo único que se puede hacer Ah, ya estuvo, lo revienta Ahí está, perdida Tiene nada de daño ¿Eh? El chá ya no tiene nada de daño Los únicos que vais bien sois tú Diez segundos, joder Dos segundos, vamos, que no llega el inhibidor A la rata, a la rata ¿A la rata? No sé si llegó, mira, 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 mira Oh, que rabia Que rabia tenía la Evelyn aquí Joder, que rabia me ha dado Venga ¿En medio o limpio que arriba? Tirale el plato Vamos a tirarle Vamos 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 para arriba Joder Joder No sé si me hagas tiempo, eh No No, vienen para acá Terde por Me voy a ir de aquí ya Ya subo, va para abajo Evelyn Y Wargwin Fuera Nada, no me puedo creer Hemos muerto, pero nos hemos llevado el break Que era de tierra Supongo que subirán Se está subiendo Me voy, me voy, me voy Hay uno bot, dos mil Y una arriba, quizás La Evelyn Como mucho Está en medio la Evelyn Este se ha ido aquí, eh No sé si sigue a medio No están No sé dónde están, eh Aquí están Corre Por ti Me lo he tirado Oh Hijo de puta O te mato No, no, no Ah Ya subo No, Leona, perdón Qué poco Tiene que haberme ido antes Tiene que haberme ido antes Puta mierda Si, si Se ha escapado Leona, tío Qué rabia Tenía que haberle Correído Tenía que haberle puesto El El casco El segundo inhibidor Y mi torre Ni la he tocado Vamos No, me lo llevo encima Vamos Vamos Cuánta vida tiene esto, tío Están aquí arriba Otra vez Voy a limpiar los chiquitines Y voy a por El Vale Voy Yo iré a estar aquí En la lucha El primero Buena Buena esta A por A por Yasuo Vale Ulti No, no, no puedo Me revienta Buah Iba a darle la D Que va Estaban todos Imposible No, no 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 Puta Leona, tío Bueno Ya está Está Si Chaya Hubiera tenido Algo De daño Hubiéramos Conojo Pero Solo Tenía Tres Personas A ver A ver En la gráfica Quiero ver la gráfica A ver En el daño Que bueno Eso A ver De ropa A ver Tengo por aquí Hanna Como no Y La identificación B B positivo Por lo menos A ver Detalles En daño Tío Soy el segundo En daño Tío A campeones A campeones A campeones A ti te falta Poquito Para no ser Último La archa La archa ya Será muy mala Daño total Infligido Daño Infligido Campeones Daño Recibido Daño Recibido 38k Que bestialidad Eso es por ahí Daño Recibido 53k Y esto Que es Daño Mitigado En uno mismo 68k Ese es el bueno Es daño K Absorbido Joder Pues casi nada Adiós Gracias.